La Torre Molumentar El edificio de Habaná El primer edificio de oligón De Argentina El Gelatón Modernos edificios Retiro Por el otro lado Veríamos las obras en la vereda Y la estación Del tren San Martín Estación Retiro Luego está la estación Terminal del Grano Luego la estación Mitre Que tiene el Ramal Tigre Ramal Suárez Que va a Suárez Y a Bartolomé Mitre Con el cual hace la combinación Con el tren Del Paseo de la Costa Que llega también a Tigre El del de Suárez Bajando en Ballester Se llega a otro tren Que nos puede llevar Entre otros lugares A Escobar Muy lindo tren En el sentido de que permite Recorrer por muy poco Dinero Una destencia considerable Y recorrer zonas Como Escobar Que son tan lindas Con su fiesta de la flor Y bueno Llegar de aquí Y por pocos pesos Hasta La zona norte Más alejada Primera vista del Sheraton Y de la torre monumental Más Conocida Como Torre de los Ingleses A todos los invito A suscribirse al canal Y activar la campanita Acá tenemos la plaza Y más allá Todavía no se deniza Está La plaza San Martín Suscribirse Y activar la campanita Ayuda mucho Activar la campanita Te permitirá Que recibes las notificaciones De los nuevos videos Y comentar Es un halago Muy importante Aunque es una crítica Siempre las críticas También Si se me gusta